Vamos a hacer Mr. Empates Vamos a hacer Cholos y Meore Este año no, este año no, pero otros años si ha sido el Atlético Mr. Empates Y aquí parece que nosotros vamos a hacer Mr. Empates Porque nos falta gol Porque Upomecano es malísimo tirando Porque de verdad necesitamos Necesitamos recuperar bien la forma física Podría ser ¿Cuánto nos queda? Estamos ya a finales de agosto Y ya para estas alturas deberíamos tener bien la soltura Y los jugadores deberían llegar bien a los partidos Física A finales de agosto Upomecano cansadísimo, pero vamos a ver Bueno, ya por lo menos es Upomecano Upomecano el único Por lo menos ya es Upomecano el único cansado Pero, tío Creo que ya deberíamos Ya todos bien de soltura Y bien físicamente 88, 90 de soltura Upomecano Están todos bien de soltura Upomecano, ¿qué resistencia tiene? Upomecano, ¿dónde vas con 62 de resistencia? Upomecano, ¿dónde vas con 62 de resistencia? 78 de resistencia a Sancho 78 de Haaland 77 de League Estoy mirando si esto sigue un patrón 62 de Sancho 79 de Ibis A ver, los que estaban más cansados antes Upomecano de League Sancho Son, además, los que menos resistencia tienen Pero una cosa es ser el que menos resistencia tiene Otra cosa es tener 66 de forma física Vamos a ver eso Vamos a ver eso ¿Queréis que os ponga una predicción Para este partido contra la Volusia Monchengladbach? Último del mes de agosto Inicio se está en 77 de forma A ver a quién pongo yo de delantero Voy a poner a Marcucurella de delantero Voy a poner a Marcucurella de delantero La otra opción es Tonali Tonali o Cucurella, uno de los dos El tema cansancio está siendo un desastre Desastre absolutísimo Vale Cucurella delantero Y si queréis pongo una predicción Vamos a poner una predicción para este partido Contra el Volusia Monchengladbach Tercer partido Habíamos estado muy bien en la pretemporada Habíamos estado muy muy bien en la pretemporada Pero De repente ha comenzado la temporada Y no sé si por un tema de cansancio No sé por qué Pero Hemos empezado con dos empates El Hoffenheim, bueno, es un buen equipo Pero el Arminia Bielefeld no es buen equipo Hemos sacado dos empates de mierda, tío Nos está faltando gol Y a ver si Upamecano por fin se deja de tonterías Se recupera su cansancio de mierda Y podemos Podemos tenerlo de titular Puesto a Cucurella Vamos a tirar ahí con Mark A ver qué hace Vamos a ir entrenando el partido Tercera jornada Y a ver si conseguimos la primera victoria Estaría muy bien Alan, gran central Mejor persona, por supuesto Alan es un grande Duda Vamos al lío Jugamos de negro No voy a ponerle instrucción a Sancho que suba Sí que voy a ponerle a Camavinga que no suba Porque es que Camavinga Que arriba no me aporta absolutamente nada Camavinga, quédate atrás Pero no le voy a poner a Sancho que suba Porque se cansa muchísimo Y nos deja un boquete atrás que Que no pueden compensar a Averch y Hala La verdad No, no pueden Alan iba para el mapé Pero estaban fuera de juego Zapa el disparo Averch Ahora Donnarumma Arriba para Cucurella Que intenta bajarla Y no lo consigue Cucurella que presiona Parecía que se la llevaba No lo ha hecho Y ojo que ataca el Borussia Mönchengladbach Uno de los mejores equipos de la Bundesliga Ahora hay el tiro de Zacaria Y se la va a llevar Trent Se la lleva Trent Atrás para Sancho Sancho con Davis Davis dentro del área Se deja atrás a Trent Ya se está liando mucho Davis con Trent Y eso Pues eso no sé No sé cómo ha sido saque de puerta No sé qué ha sido No sé qué ha sido Nada bueno Nada bueno ha sido Si se llega a llevar ese balón en mapé Habría sido una ocasión clarísima Haaland que sale mal de posición Donnarumma que ahora sale Y la lleva Las salidas de Haaland ahí de posición Son brutales Valverde que la aguanta Va a ser saque de banda Y la va a regalar ¿Qué haces? No entiendo qué hace tío ¿Cómo regala ese balón? ¿Qué haces? ¿Qué haces con la porción de Palanca? ¿Qué haces con la porción de Palanca? Vale, parece que sacamos el balón de ahí Camavinga va a dar largo para Para nadie tío Esos balones largos De verdad tío Es que no llega nadie nunca Pases al hueco Altos en FIFA 21 No sirven para nada Están todos fuera Una dada mal defendida En bolo ha recibido Solo dentro del área Ha recibido en bolo Completamente solo dentro del área Y ha marcado goles De bolos en muchas etapas Pues muy bien Pues muy bien Pues muy bien Nosotros es que no estamos generando Nada en ataque Absolutamente nada Es que no entiendo Cuál es el cambio De la pretemporada A estos partidos Que estamos jugando ahora Es que no entiendo Cuál es el cambio No entiendo Cuál es el cambio De verdad No lo entiendo No entiendo Cuál es la diferencia De esos partidos De pretemporada A estos partidos Voy a poner a Sancho Que se queda atrás A ver si A ver si defensivamente Estamos un poco más equilibrados Pero es que no hemos tirado Es que nos está faltando Un gol increíble Decía Arriba Vamos a generar ocasiones siempre No, no vamos a generar ocasiones siempre Hemos marcado un gol en tres partidos Dando este Alan para la falta Ha pegado a la falta directa ¿Qué hace pegando a la falta directa? No he visto a Alan tirando a la falta En mi vida Cucurella Con Mbappé Tenemos Cucurella Mbappé Adelie A ver para Trent Con Adelie De nuevo Mbappé Mbappé con Cucurella Y Cucurella que marca El primer gol Joder tío Parece que se han activado ahora En la segunda parte Marc Cucurella jugando Como delantero centro Que marca el empate a uno Vamos tío Si nos sigue faltando gol Y el empate No sé si es un buen resultado Después de empatar los dos primeros Pero ya es un avance Avance Tenga el Monchengladbach Corta ahí A ver si parece que podemos salir Balón para Valverde Valverde con Mbappé Mbappé que entra A ver que pierde Tío Alan no puede salir así tío A presionarle al delantero Deja todo el hueco Hostia Corta Alan Tapa Alan el tiro Y Alan que despeja Perfecto tío Ahora si ha estado bien Balón para Trent Trent con Davis De Ligt Con Cucurella Cucurella que la aguanta Deja para la llegada De Mbappé Y Kylen Mbappé que marca segundo Remontamos el partido Al Borussia Monchengladbach Vale De Ligt de central Y que los extremos entren A ver Luis La idea es no cambiarlos de posición Has dicho de central No de delantero No pero a ver Vamos a mantener De Ligt de centro defensivo Que es la idea Vamos a ir manteniendo A los jugadores En sus posiciones Porque si no esto Puede acabar siendo Una locura No se a quien sacar La verdad Porque extremo derecho Lo que es extremo derecho No hay No no hay No hay porque están cansados Porque están entrenando Con la mierda De la soltura Y Ahora mismo que no se que cambios O sea Puedo sacar a A Gringwood Puedo sacar a Mason Gringwood De lateral Puedo sacar en su fácil En el otro lateral Y A Tonalia El extremo Si yo creo Si yo creo Que vamos a hacer esto Vale pues Minuto Setenta y cinco Que ha sido el partido Los cambios han hecho Cambios han hecho Ahora en cuanto se parejo Saran Y mientras tanto Pues estamos ganando ¿Dónde va Kamabinga? Kamabinga Minuto setenta y nueve De partida Estamos ganando uno Dos ¿Qué haces? Y además que tiene instrucción De quedarse atrás Recupera Havertz Toca para Cucurella Cucurella con Davis Ojo a la jugada Ojo al contraataque Davis que va a poner el centro No llega nadie al remate Davis que recibe otra vez Davis atrás para Sancho Sancho Tren Tren para Cucurella Y Mark Cucurella Que marca el tercero Doblete Y asistencia De Mark Cucurella A ver si A ver si al final A ver si al final Lupamecano Se va a ir a su casa Y el delantero Va a ser Mark Cucurella A ver si al final Lupamecano Se va a ir a su casa Mira Esto lo que nos da ahora Es otra alternativa ¿Vale? ¿Qué falta Lupamecano? ¿Qué falta Vinicius? Cucurella delantero ¿Qué es delantero? Pues uno Tres hemos ganado Por los Emoche Gladbach Después en la primera parte Lamentable De repente en la segunda Hemos empezado a funcionar Y hemos marcado Tres goles Hemos pasado De no hacer una mierda En los dos primeros partidos Y en la primera parte De este A marcar tres goles En la segunda parte Este mismo partido Pues jugamos La primera victoria De la temporada Cinco puntos Estamos invictos Creo que poco más Se puede pedir Bueno, sí Sí puedo pedir Puedo pedir Que por favor Mis jugadores Terminen ya Sus entrenamientos Que consigan ya Su soltura Máximo Casi al máximo Y que pueda disponer De todos mis jugadores Para los partidos Eso es lo único que pido ¿Me dan el manager del mes? ¿Me dan el manager del mes? Supongo que Por la revelación Que tengo en el equipo De cambiar a los jugadores De posición Porque por otra cosa Al final hemos sumado Cinco puntos Yo he hecho meses De ganar todos los partidos Y no llevarme El manager del mes Yo entiendo Que es por esa razón No por Estar cambiando A los jugadores del sitio Si no, no me lo explico La Champions Hubo la F Con el Paris Saint Germain Y el United en el grupo Parece que a mi equipo Le gustan los retos Y le gusta crecerse Ante equipos importantes A la mina El Arminia VLFL este Es una mierda Y hemos empatado El Borussia Mönchengladbach Es uno de los mejores equipos De Alemania Y hemos ganado Y contra el Chelsea En pretemporada Hemos ganado 0-3 Yo creo que mi equipo Se va a crecer Ante los Ante los equipos grandes Y el United lo es Un United Que Creo que solo pierde Greenwood, ¿no? Creo que sí Y después El Paris Saint Germain Si que pierde a Mbappé Bastante más importante Que Greenwood De United Y Ya, diría que ya Que es el único Pero bueno Es una baja importante Y nada No hay información Pues avanzamos Hasta el partido Contra el Wolfsburg Creo que dejé activado Lo de las selecciones Entonces Imaginaos que me llega Una selección Francia Pues mira Pues con Francia A Opamecano Lo vamos a cambiar A delantero A Camavinga A lateral A... ¿Quién más? Un francés más ahí, ¿no? No hay más franceses No, no hay más franceses Ah, bueno Mbappé, joder Mbappé en el centro del campo Pues mira Vamos a cambiar A esos tres franceses De posición Pues si cogiésemos A la selección francesa Por un casual Picharíamos A Cuadres franceses Y los cambiaría De posición Podríamos hacer eso Voy a entrar al menú De plantilla Poco a poco Los jugadores Se van adaptando A sus nuevas posiciones Creo que el que más tiempo tenía Era Sancho Eran 500 semanas O algo así Ha reducido ese número ¿Cuánto han pasado? 5 o 6 semanas Y de 500 y pico Que tenía Ha bajado a 420 Y poco a poco Según los jugadores Vayan jugando En esa posición Vayan rindiendo bien Van a ir Reduciendo Esas semanas Para cambiar de posición Sancho eran Era más de 500 Sancho era el que más tiempo Iba a tardar en cambiar Y ha bajado 420 Que siguen siendo muchísimas Pero Pero ya ha bajado bastante Alan también eran 500 y pico Está entre el 98 Poco a poco los jugadores A medida que vayan jugando Y vayan Teniendo buenos partidos Y tal Van a ir subiendo Van a ir cambiando de posición Más rápido Y van a bajar esas semanas Así que eso es bastante Ubamecano no es que esté lesionado Ubamecano es que Está entrenando Ubamecano es que Está entrenando Y con los entrenamientos Para subir la soltura Se carga la forma física Llegan cansadísimo A los partidos Como por ejemplo Kamavinga ahora Que llega cansadísimo Con 80 de forma Pues nada Gringos de titular Madre mía Cómo están los suplentes Chaval Kurilla está en 32 de forma 50 29 29 29 29 48 No tengo los revulsivos Para este partido Maravilloso Arriba no tengo revulsivos Para este partido En el medio Podría sacar a yo Félix y a Rodrigo Y poco más Pero mira Por lo menos Van subiendo la soltura Están 89 ya 88 90 90 por aquí 82 Estos 4 Si que todavía Tienen que subir bastante Pero poco a poco Poco a poco Necesitamos que vayan subiendo La soltura Acaba de empezar La temporada Vamos a enfrentarnos A Lugosburgo Por cierto Creo que no he puesto El ganador de antes ¿Habíais apostado por mí antes? Ah pues si Habíais apostado por mí Confiabais en mí El problema de Ramos A ver Upamecano ahora mismo Es un central Que juega de delantero ¿Vale? Upamecano Es un central Que juega de delantero Pero Llegará un momento En el que sea un delantero Jugando de delantero Con Ramos No puedo hacer eso Porque Ramos Tiene 34 35 años Ramos sería un central Jugando delantero Siempre Ya está Sin más Deberías tener un informe Donde vaya poniendo Cuanto pierde cada jugador Para ver como van evolucionando Cada temporada Podríamos hacer algo así A ver Creo que Puede ser que yo lo apuntase aquí Ah mira Si si Lo apunté aquí Lo tengo aquí apuntado Lo tengo aquí apuntado Lo que perdía Cada jugador En la posición En la que va a jugar Los únicos Que no perdían Además de los porteros Eran Alexander Arnold Y Davis Bueno Vamos a ver el partido ¿No? Mbappé toca para Davis A ver Davis Davis con Mbappé Mbappé para Upamecano Y Upamecano Que vuelve a tener Una ocasión de gol Y falla ¿Meterá un gol algún día? Creo que es más probable Que Upamecano Marquen un córner A que marquen una Una ocasión clarísima Porque no sé cuántas van Ni una También eso suma A que solo hayamos ganado un partido Eso suma Que Upamecano Sea el delantero Y no Davis para Upamecano No va a llegar Upamecano que presiona Upamecano Claro que se entera ahí Del error de Castells No sé qué ha hecho Castells Pero Upamecano Pues mira Será malísimo tirando Pero ha aprovechado ahí El descuido Es un gol de cazagoles Esto ha sido un gol De cazagoles Estar atento a la jugada Y de aprovechar El error del portero Pues mira Pues gol de Upamecano Algún día tenía que marcar Ha sido un gol Yo que me alegro Por el chaval Me alegro por el chaval Y le voy a decir a mis laterales Quedaos Atrás Laterales atrás ¿Vale? No subáis No subáis Porque no quiero dejar una defensa Con Hallam y Havertz Porque puede ser un desastre Juega Valverde A Mbappé Ve que la pierde Y el Wolfsburgo Que intenta salir No lo consigue Por lo menos Tengo dos laterales Muy rápidos De hecho en general Tengo una defensa Bastante rápida Ojo balón de Upamecano Que bien lo ha hecho Upamecano Que bien lo ha hecho Upamecano Ahora dejando para Mbappé No si Upamecano De repente ahora Va a explotar como delantero Ojo Upamecano Que va a explotar como delantero Vale vale Pues gol y asistencia De Upamecano Oye Estamos ganando Wolfsburgo Y parece que Enderezamos un poco el rumbo Yo sabía que la soltura Era importante tenerla Pero no me imaginaba Que tanto Yo no he hecho nada Ya habéis visto Que yo en táctica No he cambiado nada Y de repente pues Se está jugando mejor ¿Es mejor equipo Wolfsburgo Que la Arminia Bielefeld? Pues yo diría que sí Bastante El Hoffenheim Bueno Creo que ahí anda La lleva a 30 Average Alan ahora Se acabó la primera parte 68 de posesión 6 tiros Y 3 oportunidades Que joder ¿Tori My Class Cooperativo después o qué? Después te digo Después te digo Sí Puede ser que entrene El modo carrera Parecía una locura Pero viendo como bajaron Casi 100 semanas En 5 que pasaron Jugando 5 o 6 partidos En 2 temporadas Lo puedes tener 2 temporadas No sé cuánto vamos a tardar En tener a todos los jugadores Cambiados de posición Al final Claro A ver La gracia es ver Un equipo con todos los jugadores Ya en sus posiciones cambiados Pero cuando llegue a ese punto ¿Cuál será el objetivo de la serie? ¿Ganar la Champions? Podríamos incluso conseguir ganar la Champions Antes de eso La Champions me parece también Un objetivo muy difícil Porque Podemos caer en semifinales Por un gol Por un detalle ¿Ganar la Bundesliga? ¿Cuál podría ser el objetivo? ¿Dado a defenderla? No había mucho que defender Ha tirado directo al portero ¿Cuál podría ser el objetivo de la serie? Una vez los jugadores Estén cambiados de posición Porque claro 15 temporadas no voy a hacer De hecho No sé cuánto van a tardar Los jugadores se cambian de posición William tira ahí Una estimación de 2 temporadas Podrían ser 2 temporadas No sé quizá 3, 4 temporadas de serie El objetivo es lograr Que lleguen a sus posiciones Vale Sí Ese objetivo está clarísimo Pero deportivamente Eso habrá que ponerse un objetivo De ganar la Bundesliga O ganar la Champions Vuelve a salvar Vuelve a salvar Donnarumma Ha salvado 2 seguidas ahí Donnarumma Donnarumma va a salvar bastante Ya lo he dicho antes Talverde llega a ese balón Kaupamecano Y ojo Kaupamecano Prueba Falla pero prueba Davis está quemado Davis está quemado Pero Cucurella tampoco es una opción No es una opción Marco Cucurella Bueno Davis pues ha camado 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 Tengo que sacar a Joao Félix O a Rodrigo De medio centro defensivo O Retrasar a Alexander Armas Sí Esto mejor Rodrigo por ahí Voy a sacar también a Joao Félix Y supongo que voy a sacar a Gravenberts Aquí por Supongo Supongo Porque Cucurella y Bini No están para salir al campo No voy a matar a la de ese centro Valverde Valverde Para Castells Salva el tercero No me voy a quejar Porque evidentemente Castells Nos ha regalado un gol Y Don Aruba A nosotros nos ha parado Dos clarísimos Que no puedo decir nada de eso Rodrigo Rodrigo Atrás con Trent Combinar con Valverde El pase no era bueno Y ahora Havertz Que sale a intentar anticipar Y sale mal Y sale mal 189 de partida Estamos ganando 2 a 0 Recupera 3 Balón de Rodrigo Para Upamecano Este con Joao Félix Atrás Que es el 14 Gravenberts Gravenberts Upamecano Y se acabó 2 a 0 Victoria Que confirma A Tayotu Upamecano Como delantero centro del equipo Con un gol de caza goles Y una asistencia Para Kylian Mbappé Ojo Espérate Tenemos aquí La cinemática De la UEFA Lo voy a poner así En pantalla completa Hola queridos amigos Hay una cinemática aquí De la UEFA Tengo que ir a ver Tengo que ir a ver Por eso no podéis verla Bueno aquí en Twitch No sé si tendrá que ir a ir Pero en Youtube sí Nos vemos Y nos vamos a enfrentar Al Manchester United Actuaciones increíbles De Kylian Mbappé Baja un poco Baja un poco Que creo que tampoco es para tanto Miedo me da a ver Cómo está el equipo Porque Yo no he hecho No he hecho rotaciones antes Miedo me da a ver Cómo está el equipo físicamente Perfecto Es que me he cambiado El personaje Lleva otra apariencia Una apariencia más Más adecuada A mi realidad Ahora mismo He recortado un poco No me he afeitado Pero sí me he recortado De hecho me he recortado demasiado Bueno Más adecuado A mi apariencia Actual Ya no me voy a rapar Tío Voy a dejar que me crezca Otra vez el pelo Y ahora va Bueno Ahí va físicamente Mal Me lo esperaba No me va a sorprender esto Me esperaba Que esto es así Vale Vamos a poner una predicción Voy a ponernos una predicción Para que podáis apostar Si queréis Por el ganador De este partido Nombre de la predicción Champions Tenemos por un lado Nuestro equipo El RB Leipzig Y por otro El Manchester United Tenéis un minuto Y podéis apostar Ya Estamos mal Estamos realmente mal Los suplentes Mucho mejor Suplente de Leip Llego Almada No están mucho mejor No están mucho mejor Y los de arriba Davis o Kukureya Kukureya Komekano o Vini Vini Valverde o Tonari Valverde Físicamente estamos Estamos muy mal Estamos muy mal físicamente Pero es lo que hay En este momento Es lo que hay Ya Estamos rotando En el siguiente partido Porque es que Los suplentes Tampoco están bien Es que es una cuestión De que ahora mismo La lía La lía bastante El tema de De los entrenamientos Y de la soltura Hasta que no entremos En mes de octubre Noviembre Que ya estarán Prácticamente todos Con la soltura A tope El CSKA de Sofía Está en el FIFA No sé Valentín Antof Es defensa central De 20 años Y es el capitán Del equipo Con 20 años Puede ser buena promesa Para la del Antofen No sé A mí no me suena Que esté el CSKA de Sofía No me suena Si alguien sabe Si el CSKA de Sofía Está en el juego Que lo diga por ahí Llegan los pesados De Cavani Y su banda Cavani and Friends Tenemos aquí Edison Cavani Es un jugador Que en la simulación Está rotísimo Y después tiene a Rashford Tiene a Bruno Fernández Van de Beek Fred Bueno ¡Suscríbete al canal!